Oh, 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 y la de la de, eh Oh, 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 y la de la de la de, eh Oh, 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 este es tremorio La rosa luna con amor Es la hora de la hora Es la hora de jugar Y que brinca palma palma Y cosando sin parar Un pasito para el vente Un pasito para atrás Jugaremos todos juntos Por feliz no para el mar Y la de la de la de, eh Oh, 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 y la de la de, eh Oh, 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 y la de la de la de, eh Oh, 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 y la de la de la de, eh Oh, 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 este es tremorio La rosa luna con amor I la de la de la de, eh Oh, 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 y la de la de, eh Like my soldier, let's主. Ha, oh, 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 y la de la de, eh Oh, oh, o, y la de la de, eh Oh, 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 ol Lala, 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 yeah Es la hora, es la hora de chutar ¡Pinca, pinca, palma, palma! ¡Y contando sin parar! Un patito para frente Un patito para atrás ¡Jugaré mejor el tiempo! ¡Sea feliz va a estar en más! ¡Y lari, 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 yeh! ¡Oh, oh, oh! ¡Y lari, lari, yeh! ¡Oh, oh, oh! ¡Y lari, 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 yeh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sea feliz va a estar en más! ¡Y lari, 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 yeh! ¡Oh, oh, oh! ¡Y lari, lari, yeh! ¡Oh, oh, oh! ¡Y lari, 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 yeh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sea feliz va a estar en más! ¡Y lari, 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 yeh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Y lari, 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 yeh! ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!